Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente continuando con ustedes el tema de la semana pasada tan importante acerca de destruyendo la enfermedad. Y decíamos cómo el papel del diablo es robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y esto nos trae a nuestro siguiente tema de hoy, que se llama ¿A qué vino Jesús? Jesús. Entonces, fíjate, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Él vino a dar a conocer a Dios como papá. Y eso es lo máximo, porque si tú conoces a Dios como papá, tú puedes conocer entonces el corazón de un papá. Entonces, pues, no es enfermar, ¿de acuerdo? Él vino a destruir las obras del enemigo. Dice en Primera de Juan 3.8 que el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos, mira, tú ven y sígueme. Entonces, eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Yo vengo por un camino, dice Jesús, yo soy el camino al Padre. Ven y sígueme a mí. Cuando tú vayas caminando en este camino, tú te vas a ir dando cuenta acerca de cómo es el corazón del Padre y qué es lo que Él tiene para ti. Entonces, dice en Juan 14 que cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros haremos las obras que Él hizo y aún mayores. Eso viene en Juan 14.12. Ciertamente les aseguro que eso lo está diciendo Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces, tenemos toda la autoridad, toda la autoridad sobre el poder del enemigo. Y quiero que tú empieces a procesar esa verdad, porque es como que te va cayendo el 20. Yo no sé si te has puesto a pensar cuando, por ejemplo, un hijo de un rey, pues va creciendo, está chiquito, como que no sabe qué tanto rollo alrededor, pero poco a poquito va a ir tomando como el pensamiento del Padre y más adelantito empiezas a tomar la posición de lo que el Padre quería hacer. Y es lo mismo con nosotros. En la hora del principio de repente te dicen, ay, sí, pues eres hijo de Dios. Si tú recibiste a Jesucristo y por el intercambio, tú tienes ahora acceso al Padre, tú le puedes decir adiós, papá, tú eres un hijo de Dios. Y sí, como que te va cayendo el 20 y como que todavía no entiendes muy bien toda la autoridad y poder que tú tienes, aunque todavía no la ejerces o aunque todavía no te la creas, pero está sobre tu vida, lo cargas sobre de ti. No porque eres muy bueno, no porque eres muy buena onda y lograste. No, no, porque tú creíste y porque la obra sucedió, la obra del intercambio y ahora estás constituido como hijo de Dios. Entonces, cuando procesamos esa verdad, entonces tenemos que empezar a cambiar lo que decimos, lo que creemos, nuestras conclusiones y cómo enfocamos o cómo nos dirigimos con respecto a la enfermedad, que es el tema que ahorita nos ocupa. Tener claro tus conceptos son, pueden resultar de vida o muerte. Dile a la de al lado y al de al lado, pueden resultar de vida o muerte. ¿Por qué digo esto? Porque nos movemos por medio de argumentos, nos movemos por las cosas que yo creo. Si yo pienso que son una verdad en mí, así será. Tu cuerpo va a obedecer. Te voy a dar un ejemplo. Alguien llama por teléfono a las dos de la mañana y tú estás timbando, todavía no contestas y tú estás, ¿qué le habrá pasado? O quién anda, o sea, hay un accidente, o mi mamá, o mi papá, o quién sabe. Y tu cuerpo recibe, pum, un golpe de adrenalina donde sale la taquicardia y resulta que se equivocaron y no era nada. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante las cosas que tú concluyas porque conforme tú concluyes es como va a suceder. Nuestro propósito siempre es que tú adquieras cimientos correctos, que puedan desarrollar tu potencial y carácter y que finalmente tú puedas servir a los demás. Entonces, las enseñanzas están basadas en la verdad de Dios para equiparte y para perfeccionarte en toda buena obra. Eso viene en Efesios 4, 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es para equiparte, porque acuérdate que el diablo nada más viene a robar, matar y destruir. ¿Y quién es el que viene a darnos vida en abundancia? Jesús. Entonces, tú tienes que cimentar todo en esa verdad. Tú tienes que reconocer quién es el mandamás. No te confundes ni pienses que Dios es el que te manda la enfermedad. Porque yo conozco gente que no conoce a Dios, que dice, pues Diosito me mandó esto. Pues no, bueno, Dios no le mandó, aunque ni sea hija de Dios o aunque no conozca a Dios, Dios no manda la enfermedad. Jesús cuando vino, vino a sanar. Y Él decía, yo no hago nada por mí, sino lo que yo veo a mi Padre hacer, eso yo hago. Entonces, tienes que quitarte de tu cassette o de tus conclusiones que si hay algo malo para ti, viene de Dios. ¿Ok? Bueno, Él mismo, Jesús mismo, cargó la enfermedad. El Padre mismo envió a su único Hijo para que nos rescatara. Y Jesús cargó la enfermedad, cargó el pecado para que tú no lo cargaras, para que yo no lo cargara. Entonces, no le podemos adjudicar esa autoría a Dios. ¿De acuerdo? La enfermedad viene del diablo y el enemigo es mentiroso. Desde el principio no hay verdad en él. Todo lo que él es, es una mentira y es buenísimo para engañarte. ¿De acuerdo? Fíjate, la palabra mentira significa vanidad, significa vacío. O sea, que no hay nada, no hay nada adentro que lo sostiene. Si cuando alguien ha hecho un choro y tú dices, no hambre, puro cohete, no hambre, pura mentira, no hambre, no hay nada, no es cierto. Eso es lo que es el enemigo. Es bueno para echar un choro, pero no es verdad lo que él dice. O sea, la mentira está vacía. ¿Sí? Es una vanidad sin sustancia. Pero cuando tú lo alineas con tu sistema de creencia, ¿qué crees que pasa? O sea, llenamos ese vacío con tus creencias, entonces se convierte en verdad para ti. Órale. O sea, digan wow, digan ouch, ups. Entonces es muy importante lo que estamos creyendo. En primera de Juan 4.4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a todos esos mentirosos porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Pero si el enemigo logra que tú le creas, perdemos nuestra fe porque no nos movemos con la verdad que nos hace libres. Entonces la mentira nos ata. Entonces esas conclusiones, esas mentiras que tú puedes creer, llenan cualquier enfermedad, alimentan, activan cualquier cáncer para que sea una realidad. Por eso debemos caminar por medio de la fe. Estaba leyendo en Hebreos 11 que en español dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en inglés me encanta porque dice, the faith is the substance. Habla, la fe es la sustancia. Es algo como que se toca. Es la certeza de que aquí tengo un vaso. Es la certeza. Así es de fuerte y de tangible la fe. ¿Ok? Por eso dice que conocerás la verdad y la verdad te va a libertad. Tienes que tener claro que la voluntad de Dios no es que tú tengas enfermedad, no es que estés atado, no es que tengas ningún cáncer. ¿Ok? Porque Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Entonces la fe requiere que nos movamos siempre en la verdad y eso destruye la mentira. ¿Ok? Por ejemplo, tienes tal enfermedad, esa es una mentira. ¿Y cuál es tu verdad? Tú tienes que poner en tu cuadro decir, pues ¿cómo puedo tener esta enfermedad si Jesús la cargó por mí en la cruz? Ahora, si no es una enfermedad, cualquier otra cosa. Una, estar quebrado, 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 quebrado. Es una maldición. Entonces tú puedes decir, a ver, ¿cómo puedo estar yo y toda mi familia y todos mis abuelos y los pasados estar en esta condición si Jesús cargó la enfermedad, la maldición, la pobreza y los pecados por mí? Entonces tú tienes que trasladarte de la mentira a la verdad para que sea tuya. ¿Ok? Entonces fíjate, el enemigo siempre busca que tú te pongas de acuerdo con la enfermedad, con el diagnóstico. Hubo una chica aquí de la congre que decía, conocí a un doctor cristiano muy padre porque cuando salieron mal los resultados, él dijo, mire, aquí los resultados salieron mal, pero ¿sabe qué? Vamos a tener fe y vamos a hacer este tratamiento. Oye, qué diferente a que diga, tienes, y te ponen todo un diagnosticote feo encima de ti. Y claro que si te pones de acuerdo con el doctor o con esa enfermedad y te lo adjudicas, luego dices, yo tengo, me dio, me salió, mi, y le pones ahí la enfermedad, mi, entonces pues no, en realidad no es algo tuyo. Ningún síntoma compite con la verdad de Dios. Sería, sería muy débil la verdad de Dios si tuviera que ver con un síntoma que tú tuvieras. La verdad de Dios es que tú eres sano. Ahora, el que tú seas sano no es algo que va a ocurrir por causa de un síntoma o de un diagnóstico. El que tú seas sano es algo que ya ocurrió en el pasado, en la cruz del Calvario. Ok, lo puedes tomar, tómalo como una verdad, tómalo para una verdad ahorita, en la siguiente etapa de tu vida, en la siguiente, en la siguiente, porque luego, ¿sabes? También vienen aquí ideas en tu corazón, conclusiones de que, ah, no, pues este, pues es que ese cha, ese cha que es mi hijita, pues, ¿qué quieres? Tengo tal edad. Pues, no, 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 no te lo adjudiques, no creas en ello. Tú di, yo estoy sana, estoy rejuvenecida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús yo fui curado. El Señor se pone vigor en mis huesos, la palabra me fortalece. Y empiezas a confesar un montón de versículos que te dan vigor y que te dan fuerte. Y obviamente que también, por favor, come sanamente, haz ejercicio. O sea, también, eso nos corresponde a nosotros, ok. Pero entre más te llenes de verdad, entre más te llenes de las verdades de Dios, menos eco va a encontrar la mentira para ti en tu vida. Menos huecos va a haber para que tú los tengas que llenar. No va a haber mentiras ahí. Concluyendo, estamos a cargo. Lucas 10, 19 dice, he aquí yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada los daña. Sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, ¿quién está a cargo? ¿Quién está? ¿Quién es el manda más? Nos ha dado Dios. Por medio de Jesucristo, el poder y la autoridad a nosotros, a nosotros, ok. Hay cosas que tienes que creer por sencilla fe. ¿Cómo es que Dios te perdonó? ¿Cómo es tu nuevo nacimiento? ¿Qué Él te justificó? ¿Por medio del intercambio? Por medio del Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida y la enfermedad. Y esas cosas son sencillas y básicas. Y hay otras que requieren una fe agresiva, que es la de autoridad y poder. Es la de enójate. Si tienes un síntoma ahorita mismo, si tienes una enfermedad, así sea dolor de espalda, en el pie, en la cadera, en el riñón, en la cabeza, en tus ojos, no importa. Toma autoridad. De cuenta que te estoy dando una tarjeta como para que tú pases, una tarjeta con fondos, en donde dices, yo lo puedo obtener porque tiene fondo. Esta palabra tiene sustancia, tiene fondo. Actívala porque estamos a cargo. Esa fue la misión de Cristo. Esa es la misión de Cristo. Y esa es tu misión ahora. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga.